Listo, María. Muy buenas tardes a todos. En nombre de las directivas del Jardín Botánico José Celestino Mutis, les damos la bienvenida a esta nueva jornada de tertulias científicas de la conservación. Y agradecemos su participación en esta convocatoria. El día de hoy tenemos como tema central los resultados de investigación del programa de estímulos a la investigación Tomás Van der Hamme. En la producción de esta nueva jornada académica presento a mis compañeras Magda Bermúdez, María Claudia Pacheco, Nancy Mejía y quien les habla, María Eugenia Torres, quienes les estaremos apoyando logística y operativamente en la realización de este espacio académico. Bueno, entrando de un poco en materia, quiero comentarles qué es el programa de estímulos a la investigación. El programa de estímulos a la investigación es una iniciativa que tiene el Jardín Botánico para promover entre estudiantes la generación y apropiación del conocimiento en torno a los ecosistemas altoandinos presentes en el Distrito Capital y la región. Para lo cual, como centro de investigación, realizamos convenios con diferentes universidades del país, con quienes desarrollamos convocatorias conjuntas para que estudiantes presenten sus propuestas de investigación, de trabajos de grado y tesis en los ejes temáticos que el Jardín Botánico ha priorizado como su interés. Los estudiantes que obtienen los mejores puntajes se les otorga el incentivo a la investigación Thomas Van Der Hamen en reconocimiento a la calidad académica de su propuesta. Por lo tanto, los resultados que el día de hoy vamos a conocer hacen parte de las convocatorias que hemos realizado durante el último año. También aprovecho la oportunidad para agradecer a los ponentes que el día de hoy nos van a contar de qué se trata su investigación y cuáles resultados han tenido a la fecha. Muchas gracias por su atención y le doy la bienvenida a mi compañera Magda Bermúdez, quien explicará cuál es la dinámica de este evento y presentará a cada uno de nuestros ponentes invitados el día de hoy. Bienvenida Magda Bermúdez. Bienvenida Magda Bermúdez. Bienvenida Magda Bermúdez. Bueno, Eugenia, muy buenas. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes para todos. En esta nueva versión de la tertulia académica, pues tiene como objetivo principal mostrar los resultados, como tú muy bien lo dijiste, de cinco investigaciones beneficiadas por el Programa de Estímulos a la Investigación del Jardín Botánico de Bogotá, de las diferentes universidades. Para esta oportunidad, Karina Gutiérrez, Einer Tolosa, Andrea Mayor, Mónica Novoa y Gina Sánchez harán un recorrido por los diferentes ejes temáticos relacionados con conservación, cambio climático y de biodiversidad, biodiversidad urbana. Los participantes tendrán un tiempo de 15 minutos para exponer sus presentaciones y cinco para resolver dos preguntas que nos hagan los asistentes de ese evento. Los asistentes podrán dejar sus preguntas y respuestas en la caja de preguntas y respuestas y allí podemos transmitírselas a los ponentes. No siendo más, pasamos entonces a darle la bienvenida a la estudiante. Bueno, ya Karina se ha graduado, sin embargo, hago su presentación. Ella es Karina Gutiérrez Paz, ella es ya magíster de la Universidad Nacional y es nutricionista, dietista con especialización en ciencia y tecnología de alimentos de la Universidad Nacional. Desde hace siete años es docente de cátedra de la Universidad Javeriana y trabajó en el desarrollo y formulación de algunos productos con empresas de alimentos. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Voy a compartir entonces la presentación. ¿Pueden ver la representación? Está cargando todavía, démos un segundo. No, no la vemos todavía. Gracias. 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 Ahora. Sí, señora, ya se ve. Perfecto. Gracias. Ok. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por este espacio. Entonces, les voy a presentar el proyecto de investigación que desarrollé en mi tesis de maestría de ciencia y tecnología de alimentos. El nombre del proyecto es evaluación de la factibilidad técnica para la producción de un polvo de reconstitución a base de quinoa. Esta es una variedad blanca junín conseguida en Boyacá y el aguacate variedad HAF. Esto destinado para deportistas de resistencia. Mi directora, la doctora María Soledad Hernández y mi co-directora, la doctora María del Carmen Lárez. Bueno, existen gran variedad de deportes. Sin embargo, esto ha destinado a deportes de resistencia, los cuales son los que se demoran más de 60 minutos en realizar su actividad física. Y sus requerimientos nutricionales están enfocados en el agotamiento de energía basados en la reserva de grasas, posteriormente el glucógeno y la proteína. Dentro de estos deportes encontramos el ciclismo de ruta, el triatlón y el maratón. Los suplementos deportivos son una herramienta muy utilizada por los deportistas y especialmente los suplementos protéicos. ¿Por qué? Debido a que ellos ayudan a incrementar la masa muscular, mejoran sobre todo la recuperación en el ejercicio y aumentan el rendimiento en el deportista. Es por eso que muchas de las fuentes que utilizan para estos suplementos protéicos son AC de leches o derivados lácteos y proteínas de Osoya. No obstante, y de acuerdo al Código de Alimentarios y la Unión Europea, algunos de estos, o por ejemplo la soya y algunos compuestos de la leche, pueden generar alguna impersensibilidad en las personas o son considerados alergenos. Los suplementos deportivos toman cada vez más fuerza a nivel mundial y se dice que en el 2012 se vendieron alrededor de 20.7 billones de dólares y para el año pasado se estaba esperando una venta de aproximadamente 37.7 millones, casi el doble de la venta del 2002. Por tanto, nuestro enfoque principal para este proyecto fue elaborar el producto, un polvo de reconstitución, fuente de proteínas y grasas vegetales y carbohidratos. Todo procede de quinoa, el aguacate y el azúcar. La quinoa es un pseudo cereal que, de acuerdo a la FAO, es considerado un alimento con una muy buena fuente de proteínas y un buen perfil de aminoácidos. La alicina, la trianina y el trifotófano son los aminoácidos considerados limitantes en los cereales. Sin embargo, como se puede observar en esta gráfica, en esta tabla, perdón, no es el caso de la quinoa, se encuentran muy buena cantidad. Y para el caso de la isoleucina, leucina y olavalina, que son aminoácidos también muy esenciales, estos intervienen en el mandatolismo energético en el deportista. Por tanto, son de suma importancia. Entonces, para el desarrollo de este proyecto se hizo una obtención de las materias primas. Inicialmente, se procesó entonces el aguacate de variedad azar para retirar el pericarpio de la semilla y obtener una pulpa como tal y para su posterior caracterización. Posteriormente, entonces, con la semilla de quinoa, lo que se hizo fue procesarla desde la semilla y obtener una harina de quinoa precocida. Y la mezcla de estos ingredientes con otros adicionales, como azúcar y otros que generaran características de sabor, se elaboró una bebida que posteriormente fue secada por método de aspersión, por spray drive, por medio de un diseño experimental factorial 2 a la 3, donde los factores que intervinieron fueron la temperatura del aire que ingresa a la cámara y la velocidad del aire que ingresa a la cámara, que fueron los factores que se modificaron, y los niveles de modificación de temperatura de 40, 150 y 160 grados centígrados y la velocidad de 8, 10 y 12 por ciento. Simultáneamente, lo que se hizo fue hacer, posterior a las caracterizaciones tanto del aguacate y la quinoa, que son las materias primas principales, se desarrolló una isla del proteico de la quinoa. ¿Por qué? Debido a que, como lo mencioné anteriormente, los suplementos deportivos son fuentes de proteína y para este caso, a pesar de que la quinoa tiene un alto contenido de proteína, se requiere aislarla para hacerla adicionarla y obtener un producto con proteína concentrada. Posterior al proceso de secado y obtención del producto en las condiciones que se requieren de concentración de proteína, se evaluó la calidad físico-química, microbiológica, sensorial y finalmente de vida útil del producto. En cuanto a los resultados, entonces la quinoa, efectivamente lo que encontramos, y acorde a la literatura, la literatura nos informa que hay un 14 por ciento aproximadamente de proteína. Para esta variedad blanca junín, encontramos un 13 por ciento de proteína para la semilla y ya en la harina de quinoa precocida tenemos un 13.8 por ciento de proteína. En cuanto al aguacate haz, encontramos un 16.4 por ciento de grasa, en donde para este caso, los que predominan son los ácidos grasos monoinsaturados en un 60.7 por ciento y ácidos grasos saturados en un 23.89 por ciento. Finalmente, los ácidos grasos poliinsaturados encontrados en esta variedad de aguacates fueron del 16.04 por ciento. También encontramos una relación muy buena en cuanto a omega 3 y omega 6 de 1-3, lo que quiere decir que esta relación puede generar un efecto antiinflamatorio. Para el proceso de secado por aspersión, lo que se hizo fue elaborar una bebida con un 37 por ciento de concentración de sólidos totales y realizar el respectivo proceso de secado en los diferentes niveles y con la modificación de los factores que ya mencioné anteriormente. Estos fueron los datos encontrados, obtenidos, los cuales fueron posteriormente normalizados para poder realizar un análisis de varianza. Entonces, para el análisis de varianza, estos fueron los datos obtenidos y encontramos que no había diferencias significativas en los resultados obtenidos. Por lo tanto, el tratamiento más recomendado se encontró en una temperatura de 140 grados centígrados y un flujo de alimentación del 12 por ciento, siendo más económico en términos de energía y el tiempo. Algo más que incluso nosotros encontramos es que tuvimos un muy buen rendimiento y tenemos un rendimiento promedio de un 87 por ciento en el proceso de secado. En el proceso del aislado protérico, para este caso se hicieron tres métodos diferentes de aislado. Uno fue con harina de quinoa desengrasada, con éter de petróleo, y el otro fue con harina de quinoa precocida de desalmidonada. La principal, lo que predominó aquí, fue un proceso de precipitación isoeléctrica, llevándolos a pH de 11, 12 y 13, en algunos casos. Y encontramos que realmente el pH de 12 nos generó mayor contenido, mayor concentración de proteína. El otro caso fue un proceso de aislado protérico con enzimas y filtrado, sin embargo, no nos generó unos resultados satisfactorios, por lo tanto, seguimos con el proceso con la harina de quinoa precocida sin almidón, en donde encontramos muy buenos resultados. No sé si alcanzan a ver ahí, acá tengo como un problema con este cuadrito. No me dejan moverlo. Pero encontramos aproximadamente un 70%, un poco más del 70% de precipitación, de concentración de proteína a un pH de 12 con aplicación de ultrasonido. Realmente, lo que nosotros decidimos aquí fue que, y se encontró, una conclusión que la encontramos fue que el mejor método para aislar la proteína es por medio de precipitación a un pH de 12 y con la aplicación de ultrasonido. En harina de quinoa precocida sin almidón, ya que para, pues, obviamente, en procesos y productos alimenticios, pues, al hacer el proceso desengrasado con éter de petróleo, no es lo más recomendado porque puede contener grasas que no son muy favorables en la salud del consumidor. Posterior a que obtuvimos entonces un polvo con 20 gramos de proteína por porción y 4.1 gramos de grasa, lo que se hizo fue evaluar la calidad microbiológica, la cual nos dio luz verde para hacer probada su evaluación sensorial, apta para consumo humano, y en la evaluación sensorial nos dio una aceptabilidad general de me gusta a nivel general, y nosotros decidimos evaluar también en el consumidor si ellos comprarían el producto, obteniendo que el 63.4% de las personas tendrían una intención de compra de ese producto en caso de tenerlo en el mercado. Entonces, pues, finalmente, se concluye que sí es factible la elaboración del polvo de reconstitución, ya que reúne propiedades físicas, químicas, microbiológicas, sensoriales, que la sitúa entre bebidas recomendables para deportistas, aportando 20 gramos de proteína, que la quinoa variedad blanca junín presenta un buen contenido de proteína y es considerado un ingrediente fundamental para la elaboración del polvo de reconstitución, y al realizar el proceso de extracción de proteínas, se favoreció la extensión de una mayor concentración a un pH de 12 y una aplicación con aplicación de un tracto sonido en producto de salmidonada. Muchas gracias. Karina, muchas gracias por tu presentación. Bueno, no sé si tenemos una pregunta. Un momentito, por favor. Bueno, acá, bueno, nos mencionan, digamos, esta investigación desde el punto de vista de la conservación, cómo aportaría, digamos, a estos procesos de conservación, hacia la innovación, digamos, cuál sería su aporte. Ok, actualmente, en lo que nosotros investigamos, un producto elaborado para deportistas con este tipo de alimentos, como son el aguacate y la quinoa, no lo existe a la fecha, actualmente no lo hay. Adicionalmente, es un alimento que favorece al consumidor, ya que se fue procesado bajo las características para inhibir todos sus antinutrientes, sobre todo en la quinoa específicamente. Entonces, pues, es una nueva alternativa para los deportistas de resistencia. Ok. Y, bueno, ¿cuáles son esas proyecciones de que estén en el mercado? ¿O hacia qué fecha? Bueno, realmente, hasta el momento, todavía no. Lo que pasa es que, hacia el momento, lo que se ha hecho, pues, es precisamente evaluar todo este proceso. La universidad ha decidido conservar el secreto del desarrollo de este producto. Entonces, para eso, pues, debemos hacer una serie de trámites y, pues, no sé, todo un paso a paso. Ay, bueno, no, pues, muchas felicidades. Bueno, y finalmente, preguntarte, ¿cómo este incentivo del programa Estímulos a la Investigación aportó en esta investigación? Muchísimo. Realmente, este apoyo fue muy grande. Nos impulsó muchísimo para poder desarrollarlo. Y nos ayudó precisamente para poder finalizarlo de la mejor forma posible. Si se dan cuenta, pues, ya este proyecto ya culminó y, afortunadamente, se dieron muy buenos resultados. Entonces, se pudieron realizar todos los análisis de laboratorios que estábamos necesitando, afortunadamente, porque, pues, es un apoyo gigante para poder obtener esos resultados. No, Karina, pues, felicitarte. Invitamos a Einer a que vaya compartiendo su presentación. Y a Karina decirle, pues, que muchas gracias por su aporte, no solo, pues, en su proceso académico, sino también a los procesos de generación de nuevo conocimiento. Y excelente trabajo, porque es un secreto también por parte de la universidad, ¿no? Sí, señor. En este proceso, bueno, muchas felicidades, muchas gracias. Y continuamos, entonces, con Einer Tolosa Daza. Un segundito. Einer es estudiante. Bueno, Einer viene a hablarnos sobre los efectos de la composición en compuestos fenólicos de extractos obtenidos de semilla de mora de castilla, rubus glaucus, en su actividad antioxidante, usando un diseño de mezcla. Einer es químico, estudiante y maestría en química de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Actualmente pertenece al grupo de investigación en química de alimentos, donde investigó sobre nuevos antioxidantes naturales, aprovechamiento de residuos agroindustriales y metodología de extracción y separación. Bueno, Einer, bienvenido y cuéntanos sobre tu proceso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos, a todos los asistentes. Quiero corroborar si están viendo mi presentación y si me escuchan. Claro, sí, señor. Se ve muy bien y se escucha. Bueno, pues les voy a presentar mi investigación titulada Estudio del efecto de la composición en compuestos fenólicos de extractos obtenidos de semillas de mora de castilla y su actividad antioxidante, usando un diseño de mezcla. Bueno, a modo de introducción, la mora endina o mora de castilla es una fruta que se encuentra principalmente en países como Colombia y Ecuador y últimamente se han realizado algunas investigaciones donde demuestran su poder nutricional, especialmente su contenido de compuestos fenólicos, que son un tipo de compuestos metabolitos secundarios que están relacionados con la actividad antioxidante. Esta actividad antioxidante nos sirve para proteger, por ejemplo, alimentos de cambios negativos sensoriales, ya que existe ranciés que ocasionado por radicales libres que están presentes en el medio. El cultivo de mora en Colombia, generalmente se da en departamentos como Cundinamarca y Boyacá y según cifras del DIAN, al 2017, alrededor de 56 mil toneladas de mora eran producidas. Sin embargo, debido a que este fruto es muy perecedero, aproximadamente el 30% del peso de la producción anual es descartado y, por ejemplo, en el procesamiento de la mora en la agroindustria se obtiene en despulpadoras aproximadamente el 10% del peso en semillas. Actualmente no se conoce un uso o un valor agregado a estos residuos agroindustriales, por lo cual se plantea este trabajo de investigación en donde el objetivo es determinar la relación entre la composición de los compuestos fenólicos de estos extractos de las semillas de mora que terminan siendo un residuo y su capacidad antioxidante. Este trabajo, pues, para realizarlo se usa un análisis cromatográfico, la medición in vivo e in vitro de la capacidad antioxidante de estos extractos que se obtienen a diferente polaridad y, usando un diseño experimental, obtener un modelo matemático que pueda correlacionar esta composición con la capacidad antioxidante. En la mora de Castilla se han reportado distintos tipos de compuestos fenólicos como los flavonoides. Dentro de estos están las antocianinas que son los compuestos encargados de darle el color morado a la mora y, pues, en menor medida encontramos el agitaninos y ácidos fenólicos. Bueno, para realizar este trabajo se planteó un objetivo general que ya se los mencioné y unos objetivos específicos que se dividen en cuatro. El primero es desarrollar un método cromatográfico que me permita cuantificar, identificar los compuestos fenólicos presentes en los extractos. Segundo es estudiar mediante un diseño de mezcla la relación que hay entre la composición del extracto con su actividad antioxidante. Tercero es determinar cuáles son los compuestos fenólicos responsables de esa actividad antioxidante. Y, por último, obtener un extracto promisorio con la mejor actividad antioxidante de acuerdo a los resultados del modelo que tengamos en el diseño de mezcla. Para realizar este trabajo de investigación se planteó la siguiente metodología. Se obtiene un extracto inicial rico en compuestos fenólicos. Con este extracto se optimiza un método de análisis por cromatografía HPLC. Una vez tengamos el método optimizado, pasamos a realizar unas extracciones de un diseño que se conoce como diseño de mezcla. Este diseño de mezcla es especial para estudiar combinaciones de componentes de una mezcla. En este caso, componentes de la mezcla de solvente de extracción. En mi caso, particularmente, vamos a usar agua, etanol y acetona. Hay que aclarar que el uso de la acetona en este caso es con el fin de solo estudiar esa relación entre la composición del extracto y la actividad antioxidante. Si encontramos un extracto promisorio donde se use acetona como solvente de extracción, lo mejor es direccionar una nueva búsqueda de extracción a esos compuestos responsables evitando el uso de la acetona. Bueno, una vez se realicen las extracciones, se procede a realizar la identificación y cuantificación de los compuestos fenólicos por cromatografía y espectrometría de masas. Por otra parte, se realiza una determinación de la actividad antioxidante in vitro usando métodos comunes como contenido total de fenoles, FRAP y ABTS. También se mide el coeficiente de partición debido a que una investigación previa concluyó que este parámetro o esta variable es esencial al momento de explicar esta relación de composición activa-antioxidante. Para analizar la actividad antioxidante en vivo, se preparan unas emulsiones de aceite en agua que simulan un sistema alimenticio real. En este caso, pues se simula una mayonesa. A esa emulsión se le determinan los productos de oxidación primarios y secundarios por los métodos de Tiber e hidroperóxidos. Por último, se realiza todo el análisis estadístico con toda la información que se determinó de la identificación y cuantificación de los compuestos y la actividad antioxidante in vitro e in vivo. Y por último, pues se diseñó un modelo matemático y se determina un punto óptimo. ¿Qué esperamos de esta investigación que aún está en curso? Entonces, lo que ya se obtuvo fue la optimización de un método cromatográfico con un extracto rico en compuestos fenólicos. En la tabla podemos ver un gradiente de ilusión ideal para separar los compuestos usando acetonitrilo, agua y ácido fórmico como solventes de ilusión. Este es un cromatograma obtenido de un extracto donde podemos observar 22 picos, cada pico correspondiente a un compuesto diferente, un compuesto fenólico diferente. De acuerdo a una búsqueda intensiva bibliográfica, se encontraron varios compuestos fenólicos que ya han sido reportados en Mora de Castilla en el fruto dentro de los que destaco primero el cianidin trerrutinócido. Este compuesto es, en este caso específico, es el que me determina si yo estoy analizando un extracto de Mora de Castilla. En otras especies de Mora el cianidin trerrutinócido no aparece o está en menor proporción. También encontramos compuestos como el agitaninos en gran concentración y principalmente el sanguíneo H6. Estudios previos han concluido que estos dos compuestos presentan actividad antioxidante in vitro hasta el momento. También cabe resaltar que medir actividad antioxidante en vivo hasta ahora está siendo tenida en cuenta por los investigadores, sin embargo es lo que mejor representa al momento de un investigador querer incluir estos extractos en un alimento o en un sistema biológico. Bueno, con los resultados del diseño de mezcla que son el diseño de mezcla vamos a modelar una superficie de respuesta para cada variable de respuesta que cada variable de respuesta viene a ser cada medición de actividad antioxidante por los diferentes métodos y el coeficiente de partición. en estos en este ejemplo que traigo acá tenemos en los vértices los solventes que se usan como solventes de extracción en las aristas mezclas de dos solventes y dentro del triángulo mezclas de los tres componentes de los solventes de extracción. Bueno, como pueden ver en la parte roja cuando tengo más rojo quiere decir que hay mayor actividad antioxidante en este ejemplo vemos que a mano izquierda más que todo en la mezcla binaria agua acetona proporción uno a uno tenemos una actividad antioxidante muy alta por lo cual intuimos que el punto óptimo va a estar cerca a cerca a esa proporción una vez tengamos pues esta es la manera de visualizar un modelo matemático aquí les presento unas ecuaciones que representan la respuesta de cada mezcla de solventes a cada actividad antioxidante la idea es encontrar modelos matemáticos que se ajusten lo mejor que se pueda a la respuesta que obtuvimos se me olvidó mencionarles que en cada punto del diseño de mezcla digamos en la mezcla binaria agua acetona pues ese es un extracto y ese de ese extracto ya conocemos su composición cualitativa y cuantitativa por lo cual al final tendremos que hacer un una correlación entre esa composición y el modelo matemático que yo presento acá y bueno como conclusión el efecto que tiene la composición de los extractos de semillas de mora puede afectar la actividad antioxidante de los mismos y con el diseño de mezcla pues podemos obtener un panorama amplio y completo de toda la variedad de compuestos fenólicos presentes en estos extractos y como estos pueden afectar la actividad antioxidante de los extractos también pues se concluye que se le da un valor agregado al uso de residuos agroindustriales como las semillas de mora así pues evitando la generación de más residuos y pues está la bibliografía que se usó principalmente para la presentación muchas gracias Einer muchas gracias por tu excelente presentación tenemos un par de preguntas y dice ¿por qué escogieron a la mora de castilla como fuente de compuestos de antioxidantes? bueno este trabajo es como la continuación de una investigación donde se usaron varios residuos agroindustriales de la mora de castilla pues la mora de castilla es un es la mora comercial de colombia la común ajá entonces pues genera muchos residuos primero por ser perecedera y segundo por su procesamiento entonces se hizo un trabajo con varios tipos de residuos agroindustriales y el mejor fue el residuo de jugo de mora que viene a ser siendo las semillas de mora sin embargo pues solo se llegó a la conclusión de que era tenía activa antioxidante pero no sabemos por qué entonces lo que quiero resolver es por qué y qué compuestos son los que generan esa activa antioxidante listo aquí nos dice ¿por qué se debe realizar la medición de actividades antioxidantes in vivo e in vitro? bueno in vitro in vitro es como para darse una idea de cómo es el comportamiento químico de estos extractos a la hora de oxidación in vivo pues me representa un sistema alimenticio real o sea si en realidad me va a funcionar si en realidad me está retrasando la oxidación entonces es como más real el in vitro si es como un primer paso y pues actualmente las metodologías para medir activa antioxidante están dejando atrás lo in vitro porque pues en realidad no me hice mucho pero lo que se hace ahora es hacer una aproximación in vivo que en realidad es lo que se debería hacer ok y finalmente nos dice y el aprovechamiento de los compuestos antioxidantes para qué industria puede ir enfocada bueno principalmente en este caso específico industria alimenticia por ejemplo industria de aceites algo que no les comenté es que los antioxidantes actuales son sintéticos y tienen muy poca muy mala fama por decirlo así entonces hay algunos estudios que aseguran que estos pueden llegar a generar sustancias nocivas para la salud y pues por eso ahora vemos el aceite que dice libre TBHQ entonces la idea es reemplazar estos antioxidantes sintéticos que se incluyen en alimentos y reemplazarlos por antioxidantes naturales ok bueno entonces Einer muchísimas gracias bueno finalizando también pues queremos agradecerte por por todo este proceso esperamos seguir también contribuyendo a todo el desarrollo de tu investigación e invitamos entonces a Milena Andrea Milena Mayor que vaya pues realizando su presentación mientras que damos un especial saludo a Julio Roberto Guatibonza de la Fundación Sociedad de Amigos de Paipa quien nos ha acompañado el día de hoy a Diomar Esmeralda Casi Lima Fajardo también a Clara Inés Ruiz de Huertas de Terrazas Comunitarias de Ciudad Unza a María Rosario Maldonado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a nuestros compañeros del Jardín Botánico de Bogotá Ivonne Aguilar la doctora Guadalupe Caicedo a Juliet Monroy muchas gracias por su participación y a todos los asistentes también agradecemos dejar sus inquietudes y preguntas en la caja de respuesta para poderlas resolver y que desde estos procesos se den también para que se apropie de sus conocimientos y sus inquietudes entonces invitamos a todos a que puedan dejar sus preguntas inquietudes en la caja de preguntas seguimos entonces con Andrea Milena Mayor Amador ella es geóloga graduada en 2019 con una amplia experiencia en procesos de investigación actualmente trabaja en el proyecto de caracterización mineral en el territorio colombiano dirigido por la Universidad Nacional en asocio con el servicio geológico su proyección académica es continuar con la rama de investigación en temas relacionados con paleoclimas y reconstrucción de ambientes a través del tiempo geológico bienvenida Andrea y cuéntanos cuál ha sido tu proceso de investigación muchas gracias Marta buenas tardes a todos mi nombre es Andrea Mayor y en mi maestría de investigación en ciencias geología estoy trabajando en mi proyecto de tesis titulado análisis paleoclimático en el parque natural chingaza a partir de distintos procesos geoquímicos mi director es el profesor Alexis Jaramillo y mi co-directora Clemencia Gómez González este proyecto está avalado por la Universidad Nacional y tiene el apoyo de los estimados a la investigación Tomás Van Der James del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Montes gracias de la Universidad Yo soy Sandra Mayor y estoy haciendo mi maestría investigativa en ciencia y geología. Estoy trabajando en mi proyecto de tesis titulado Análisis Paleoclimático en el Parque Natural Chingaza a partir de distintos procesos geoquímicos. Este proyecto está avalado por la Universidad Nacional de Colombia y tiene el apoyo de los estímulos a la investigación Thomas Van der Hamen del Jardín Botánico de Jota, José Celestino Mottis. Mi directora es el profesor Alexis Jaramillo y mi co-directora es la profesora Clemencia Gómez González. El Parque Natural Chingaza se ubica al oriente de la ciudad de Bogotá, cubriendo principalmente el departamento de Cundinamarca, en los municipios de La Calera, Chuachí, Fómeque, entre otros, y también toma parte del departamento de Meta, haciendo parte del plan occidental de la cordillera oriental de Colombia. Este lugar es un lugar muy especial, es una importancia dada a su riqueza biótica, abiótica y ecológica, encontrándose en un amplio rango altitudinal, variando entre los 80, 800 metros y 4,020 metros sobre el nivel del mar. La riqueza vegetal y faunal, además de su alta densidad de cuencas hidrográficas, lo destacan. Y es importante mencionar que hace parte de una de las más importantes fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad de Bogotá y algunas de sus zonas aledañas. El punto norte de fuera del Isabel Sondeo se encuentra a 9 kilómetros al sur del embalse de Chusa, que es esta estructura alargada, aquí es el punto. Esta foto a la derecha es el lugar en detalle, es una cuenca más bien pequeña, y estas fotos son la herramienta que se usó para hacer el sondeo. Se trata de una sonda rusa. Estos tubos son en donde se depositó el material para su posterior segmentación a nivel centimétrica y poder hacer sus análisis. Los métodos usados para el análisis detallado del sondeo, que tiene una profundidad total de 4,10 metros, ubicados en la laguna seca, son la descripción de componentes principales, difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, medición del pH, dataciones de carbono 14, medición de materia orgánica total o en su abrigatura TOC, e isotopos estables. Voy a comentarles de los resultados que ya se obtuvieron. Bueno, se describieron cuantitativa como cualitativamente los componentes de la fracción orgánica y fracción mineral del sondeo. A la izquierda podemos encontrar lo que es un fragmento de carbón alóctono con esta exfoliación muy marcada, granos de óxidos de hierro y también son minerales de arcilla de color más grisáceo o blanquecino. Por su parte, los fragmentos orgánicos están representados también por estas estructuras cilíndricas o estructuras asociadas a organismos. Hacia la parte derecha podemos encontrar lo que se llama columna estratigráfica que genere a partir del análisis bajo la lupa binocular con estos elementos, en donde se marca una variación a nivel de tamaño de grano del material que tengo en mi sondeo. A través de este, pues, podemos identificar que la mayor parte de la columna lidera un material más bien fino de tamaño limo y que hacia su base, hacia esta parte, podemos encontrar que empieza más bien con un tamaño más fino. También podemos ver que, digamos, aquí en esta, esto es una zona que tiene aporte, un gran aporte de la formación fómica. Esta formación es muy rica en materia orgánica y como, bueno, debido a su pH también, podemos decir que este tipo de suelos en el parque de Chingaza de este sondeo es más bien un insectizuel. Ok, olvidé de mencionar que también se hace alguna descripción de lo que es el tamaño y tipo de hojas que se presentan en el segmento, como aquí en la parte superior en la foto. Ok, para describir los procesos realizados en unos análisis de fluorescencia y difracción de rayos X, se hacen a través de las propiedades físicas de la ley de Bragg. No voy a hacer mucho énfasis en esto, pero digamos que a nivel general. La muestra se incide con una haz de electrones en una orientación con un ángulo de incidencia determinado. Este haz de electrones entra a la muestra, la modifica y rebota con cierto ángulo 2θ definido. Este ángulo 2θ es característico para cada elemento del material que yo estoy analizando. En la parte inferior podemos encontrar una gráfica de un difractograma típico, en donde en su parte vertical se dan las cuentas o la intensidad del elemento mineral analizar, y en su parte horizontal tengo el ángulo 2θ característico, y de esta manera podemos identificar, por ejemplo, en lo que es fluorescencia de rayos X, la caracterización atómica a nivel de elementos mayores y elementos traza de mi muestra. Por su parte, en difracción de rayos X podemos obtener la información a nivel cristalográfico de la muestra que tengo, y es decir, que me va a decir qué minerales tiene mi muestra. En ese sentido, aquí ya les muestro unas gráficas de los resultados de lo que son difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X y concentración de materia orgánica, en los que podemos identificar comportamientos con cierto patrón distintivo, los cuales me permiten hacer este tipo de sonaciones. Esto también está basado en programas de análisis estadísticos, como STATER, los cuales van a darme una agrupación de mis elementos, determinado por este comportamiento similar que ellos tienen frente a cada análisis. Por ejemplo, si yo voy aquí a la profundidad, el intervalo de profundidad de 200 a 100 centímetros, puedo ver que hay un cambio abrupto en la cantidad, en la proporción elemental, por ejemplo, de lo que es el óxido de sodio o el óxido de aluminio. Y si yo correlaciono este cambio con lo que tengo acá en la parte derecha de la gráfica de concentración de materia orgánica, puedo ver que se presenta en el mismo intervalo de profundidad, en donde también aquí tengo un aumento abrupto de esa concentración. Por su parte, tengo isotopos estables, los cuales son variaciones de diferentes elementos químicos que poseen núcleos de diferente masa, pero con idéntica configuración electrónica. Los diferentes isotopos de cada elemento químico abundan ampliamente a través del agua, el suelo, la atmósfera, organismos vivos, y esto puede servir como indicador de procesos que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, la composición isotópica de nitrógeno de las plantas y del suelo puede proporcionar información valiosa de las entradas y transformaciones de este dentro de un ecosistema. Si nos damos cuenta, en este caso, también mi isotopo de carbono 13 junto con mi isotopo de dióxido de carbono desarrollan un comportamiento reflexivo totalmente, si vemos aquí los puntos. Lo que puede indicarme algún comportamiento, un resultado de algo que está pasando en ese momento en el ambiente. Bueno, ahora voy a pasar a lo que es la parte de los análisis en los que estamos trabajando ahorita. Como les comentaba también, hay dos dataciones. Yo tengo dos dataciones de carbono 14, una a la profundidad de 414, que es la base del sondeo, la cual me da 13.580, y otra hacia la parte más intermedia del sondeo, a la profundidad de 199 centímetros, lo que me da una edad de 8.620 años. Esto a nivel de tiempo geológico me da finales del plestoceno y parte intermedia del holoceno. Porque es importante esto, esta me ayuda para tener, digamos que, en un proceso también matemático, pues yo puedo poner estos dos datos, sabemos este dato de nivel superficial, y puedo obtener mi tasa de sedimentación, en donde obtuvimos que hacia la parte intermedia y superior tenemos una tasa de sedimentación con velocidades algo mayores con relación a las que tengo desde la base a su parte intermedia. Hacia la parte izquierda podemos ver una curva de energía de arrastre correlacionada a la variabilidad de tamaño de grano dentro de mi columna estratigráfica. Esto, ¿qué me dicen? Por ejemplo, hacia la base tengo tamaños de grano mucho más finos, en donde la energía de arrastre es mucho menor con relación a la que tengo, por ejemplo, acá, en la parte donde tengo arenas limosas. La energía de arrastre aquí tuvo que haber aumentado. ¿Esto a qué lo puedo yo relacionar hablando de cambios climáticos o ambientes sedimentarios? Entonces, pues puedo yo decir que el régimen de lluvias aumentó, que hay un mayor aporte de material a la laguna, o que el nivel de escorrentía es mayor, o posiblemente los tres factores. Esto ya es una de mis… estamos en el proceso de análisis acá, en donde yo pongo todas mis sonaciones de mis distintos prótesis de análisis geoquímicos, como la fluorescencia, la difracción de rayos X, la de materia orgánica, mis isotopos estables, y además podemos encontrar aquí de primeras lo que es componentes principales, lo que les hablaba al principio de esa variación fracción mineral versus fracción orgánica, también dada por, si conocimos acá, un cambio de tamaño de grano a nivel de todo mis un demo. Como ven, aquí le hice las líneas en donde es muy, muy visible algunos cambios que todos los prótesis pueden reflejar, o en su mayoría. Si nos damos cuenta, hay unos que son muy discientes, en donde definitivamente sí tiene que haber un cambio climático o algo, una condición ambiental que me esté dando un cambio en una variación en los distintos prótesis, asociado también a una variación en el tamaño de grano del material que yo tengo depositado allí. Y con esto, pues bueno, ¿qué falta por hacer? Lo que falta por hacer es tomar estos resultados que les acabo de mostrar y compararlos con lo que ya se tiene en la bibliografía. Muchas personas ya han reconocido eventos climáticos a nivel global y a nivel también local. Y lo que quiero es ver si aquí tenemos ese reflejo de cambios que se dan a nivel local o global también. Por ejemplo, la última edad de enfriamiento, la última, el último momento de enfriamiento, el Jungle Drive, lo que se le llama el evento del Abra aquí en Colombia. Ese tipo de enfriamientos fuertes que pueden de pronto dar en Chingaza, pueden reflejarse y ver si se comportan de la misma manera. ¿Para qué puede servir esta información? El reconocimiento de los cambios climáticos en Chingaza de los últimos años permitirá establecer patrones de comportamiento que sustenten políticas futuras de conservación y preservación del páramo como fuente natural de agua y de vida, además de postulaciones legales importantes en la planeación, por ejemplo, del Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Bogotá. A este objetivo se le sumó prestado a organizaciones como el Jardín Botánico, que a través de su programa de estímulos económicos apoyan a la divulgación científica relacionada a la preservación de nuestro entorno natural. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con la parte de preguntas. Tenemos la primera pregunta. La investigación propuesta, ¿cómo aporta el conocimiento de los ecosistemas altoandinos y de páramo? Esta investigación aporta grandemente, pues, Chingaza está ubicada precisamente en un ecosistema donde tenemos el mayor sistema que predomina es el páramo. Y si bien conocemos algunos cambios que han ocurrido a través del tiempo, podemos también proyectarlos hacia un futuro. Y podemos así, pues, como también les comentaba, dar técnicas de preservación y conservación de este tipo de ecosistemas tan importantes que, pues, también abastecen, por ejemplo, aquí en Bogotá. Son una fuente importantísima de agua y de otro tipo de refugio. Bueno, tenemos la segunda pregunta. ¿Se puede evidenciar cambios climáticos con este estudio? Definitivamente sí. Sí, vemos en los distintos proxys y lo que yo hice también a manera muy detallada de lo que fue la observación de variedad, tanto composicional como de granulometría, estas variaciones concuerdan. Y si yo me voy, pues, digamos que ese también es el momento en el que estoy ahorita, en que tengo que correlacionar estos cambios con algunas cosas que también ya han sido reportadas. Y, pues, no, esto no va a ser a fuerza, sino algo que de verdad se ha evidenciado con mis diferentes análisis químicos. Ok, la tercera pregunta, ¿para qué nos sirve la determinación del carbono 14 en un estudio de ecosistemas? Ok, pues, lo que yo hice con el carbono 14 fue datar. Entonces, lo que tenemos es algún material orgánico, por eso se hace con un carbono 14, y de allí yo saco la edad que este tenga. ¿Para qué me sirve esto? Para yo saber en qué posición de estrategia de tiempo geológico yo me encuentro en mi sondeo, y de esta manera también, uno, todos los resultados que yo tengo con esta edad. Como les digo también, ya hay unos resultados ya reportados por muchos actores, en donde ellos hablan de algún estadio climático importante, máximos o mínimos, óptimos climáticos, y esto lo asocian a una edad. Y la última pregunta, ¿en qué parte de la investigación ha aportado el estímulo a la investigación asignada por el Jardín Botánico de Bogotá? Ok, pues, el estímulo que ha aportado el Jardín Botánico, lo que quiero es hacer, porque todavía no lo he usado, pero quiero volver a hacer otra datación, porque dentro, digamos que a través de que yo, si yo tengo más dataciones, yo puedo anclar todos mis resultados a resultados más verídicos, precisos. Entonces, con la datación a mí me da una fecha y de ahí ya no me pasa. Entonces, estos comportamientos los puedo relacionar a edades en el tiempo, a través del tiempo, y eso hace que la información sea mucho más verídica. Muchísimas gracias, Andrea Milena. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Andrea Milena, por su participación. Pedimos a Mónica que vaya alistando su presentación para que pueda realizarnos o mostrarnos cómo ha sido su proceso. Y, pues, agradecemos a todos los asistentes por estar, por acogernos en este llamado, pues, para que ustedes se apropien de este conocimiento, de esta difusión, bueno, y lo difundan, porque necesitamos también que ustedes sepan qué hace el Jardín Botánico de Bogotá y cuáles son esas investigaciones a las cuales se está apoyando. Seguimos, entonces, con Mónica Andrea Novoa Salamanca. Mónica es bióloga, especialista en planeación ambiental, estudiante de maestría en conservación y uso de la biodiversidad de la Pontificia Universidad Javeriana. Es ornitóloga de la línea de investigación en conectividad e interacciones ecológicas de la Subdirección Científica del Jardín Botánico. Mónica ha sido beneficiaria también de la última convocatoria del año pasado, convocatoria 3-2019, y nos viene a contar un poco sobre su investigación. Bienvenida, Mónica. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Listo. Muchas gracias, Magda, pues por la oportunidad de mostrar la propuesta de investigación que estoy desarrollando junto al Jardín Botánico de Bogotá y a la Universidad Javeriana. Mi tesis de maestría se titula Análisis del uso y la selección de hábitat que la Bifanoa urbana hace a la infraestructura verde lineal de la ciudad de Bogotá. Mi director es el doctor Juan David Amaya de la Universidad Javeriana, que en este momento, pues, es el director de la maestría en gestión ambiental. No pasa. No sé por qué no pasa. Dale un momento y ya esperamos un segundito. Un momento, espérate a ver si María Claudia nos puede ayudar acá. Mónica, si quieres, dale clic hacia la parte derecha y a mí me sirvió así. No, dale y no. Yo creo que lo mejor es que salgas de la pantalla completa y la vuelvas a poner, por favor. Gracias. Ok. Ya. Listo. Entonces, pues, debido a la creciente urbanización a escala global, pues, este es uno de los fenómenos que constituye, pues, el mayor impacto sobre los ecosistemas naturales, pues, resultando un impacto negativo sobre los ecosistemas en los cuales hay una alteración de los ciclos biogeoquímicos, también alteraciones del clima y de los hidrosistemas. Por lo tanto, entonces, el cambio en el uso y en el cambio en las coberturas vegetales naturales, lo que produce finalmente es que haya mayores procesos de fragmentación y pérdida de hábitat, también de degradación de los ecosistemas y el reemplazo de las coberturas vegetales nativas, pues, por, digamos, por coberturas que han sido de mucho más intervención humana y ya no son, pues, naturales como, pues, anteriormente. Bueno, pues, a nivel, digamos, los impactos que ven en la fauna nativa es que hay estirpación de especies nativas, tanto de fauna como de flora, en donde se observa como tal una dominancia de unas pocas especies. Entonces, digamos, lo que se ha observado en las grandes ciudades en general es que abundan unas pocas especies generalistas, que son explotadores urbanos, mientras que las especies especialistas, que son sensibles a los cambios de paisaje, a los que le llamamos evitadores urbanos, desaparecen o permanecen en bajas densidades, como ustedes, pues, lo observan en la gráfica. También, entonces, observamos que hay cambios en los hábitos de reproducción y forrajeo, hay muchísimos mayores tasas de depredación y tasas de parasitismo también se observan cuando se incrementa la urbanización, pues, en general en los ecosistemas naturales. Por esa razón, pues, lo que se ha intentado es realizar como diferentes estudios en los procesos de planificación territorial en donde nosotros realmente podamos identificar, podamos, cuáles son esas áreas y cuáles son esos espacios en la ciudad que nos puedan soportar la biodiversidad y que puedan maximizar la habitabilidad y la permeabilidad y la oferta de hábitat para muchas especies. Entonces, lo que nos va a permitir, en este caso, es que poder identificar cuáles son esas áreas o esos corredores biológicos como tal, esos conectores que nos van a permitir un mayor flujo y conectividad entre esos elementos de paisaje como herramientas de planificación, digamos que nos sirven a nosotros como herramientas de planificación y diseño de la gestión para procesos de conservación y proteger la biodiversidad. Entonces, por esa razón, mi pregunta de investigación va dirigida hacia cuáles son los factores o cómo los factores a escala tanto de sitio, de la matriz y también algunos del paisaje están influyendo en el uso y la selección que hace la fauna urbana a diferentes tipos de infraestructura verde lineal de la ciudad de Bogotá. Mi objetivo es eso, evaluar qué determinan esos patrones y usos de selección de la fauna urbana a diferentes tipos de usos de infraestructura verde lineal en la ciudad de Bogotá. Lo que yo quiero evaluar realmente es que cuáles son esos factores que están determinando que las aves estén usando o seleccionando diferentes tipos de corredores lineales en la ciudad de Bogotá. Entonces, pues, mi estudio específicamente, pues, es en la ciudad de Bogotá, en la estructura ecológica principal que, pues, que están organizadas todas las coberturas vegetales de la ciudad, en donde, pues, nosotros podemos encontrar, ustedes saben que tenemos ríos, tenemos quebradas, tenemos diferentes mal llamado canales, también tenemos parques, tenemos zonas que son estratégicas también como los cerros orientales y tenemos algunos corredores de ronda y tenemos corredores de ronda y también, pues, tenemos el río Bogotá, nuestro río Bogotá. Por lo tanto, pues, entonces, yo me voy a enfocar principalmente en la matriz, en la matriz urbana, específicamente, pues, como ustedes ven, hay diferentes, nosotros tenemos 15 diferentes tipos de coberturas en la matriz urbana, de la cual 45.9% constituye ya como tal edificaciones seguidas de grandes áreas verdes, digamos, como algunos parques o como algunas otras zonas que también, pues, hacen parte de la estructura ecológica principal, como algunos parques privados y elementos ya lineales del paisaje, que es el que constituye, que es el objetivo de, como mi objeto de investigación, son estas últimas categorías de coberturas vegetales en la matriz urbana. En este caso, entonces, para el estudio, yo voy a trabajar en tres corredores ecológicos de ronda, de los cuales ya hice una primera, pues, selección, que va a ser el corredor ecológico de ronda, el Virrey, Río Molinos y el Río Orso Obispo. Otros tres corredores viales, Avenida Las Américas, Avenida Carreras 60, Avenida Boyacá. Tengo un control positivo, que es un control positivo, que es la reserva humano de oso que queda al norte de la ciudad en el gimnasio femenino y un corredor negativo, que quiere decir sin vegetación, que va a ser en este caso el ferrocarril o, pues, la avenida novena, la que conocemos todos como la avenida novena, que es la avenida del ferrocarril. Entonces, estos van a ser mis áreas de estudio como tal y, pues, ya las seleccionamos. Se realizará, pues, solamente para poder observar el uso y la selección que hacen las aves a estos corredores lineales como elementos de conectividad. Se van a hacer tres conteos en tres momentos por un periodo de seis meses en las horas de la mañana, en donde, pues, hay mayor actividad para las aves que es de seis a diez de la mañana, en donde, pues, lo que vamos a hacer son transectos de observación como, digamos, de búsqueda intensiva utilizando una distancia de un tiempo constante, en donde vamos a tener por cada transecto de observación, vamos a tener cuatro transectos lineales de 200 metros separados por 250 metros para que, efectivamente, pues, tengamos independencia de los datos y no se nos vayan a cruzar, pues, debido a que, obviamente, las aves, pues, logran por largas distancias. En total, vamos a tener 30 subunidades muestrales, pues, para todos los corredores, como les mencioné. Y mi primer objetivo es determinar los patrones de uso, composición de especies y selección de hábitat de la bifauna en Bogotá en relación a los diferentes tipos de infraestructura verde lineal, que ya les comenté, pues, que son corredores de ronda, corredores viales y un corredor de borde. Para esto, para poder determinar el uso que hacen las aves a los diferentes tipos de corredores, lo que yo voy a hacer, seleccionar algunas, observar actividades como la alimentación, percha, limpieza, reproducción y movimiento y también las interacciones, diferentes tipos de interacciones que hay en las aves. Para la alimentación, voy a tener en cuenta, digamos, la clasificación de esta y roselis en donde voy a observar, pues, cuáles son las aves insectívoras, pues, invertebrados, semillas, frutos, vertebrados, carroña, etcétera, y también algunos alimentos que son asociados a la coexistencia con la urbanización. También, digamos, para la parte de reproducción, voy a trabajar, yo también voy a determinar, pues, como reproducción, si hay aves que están, digamos, alimentando a sus crías o están llevando algún material, pues, para anidación, también se considera como reproducción. Y, por último, el movimiento lo voy a evaluar basándome, pues, específicamente en la altura, teniendo en cuenta la altura de la cobertura vegetal que se encuentre, pues, en el corredor ecológico que estoy evaluando para efectivamente, pues, dar cuenta que sí lo están utilizando para el movimiento, pero eso depende también de la altura de la cobertura en la cual yo, pues, voy a hacer la investigación. Entonces, en este caso voy a determinar también la cantidad de individuos de una especie por cada actividad y qué hace cada especie en cada tipo de corredor. Entonces, no es solamente que se posee o se perche y ya lo anoto como que está haciendo uso de percha, digamos, en este caso, sino que realmente esperando un tiempo de 30 segundos, voy a realmente decir que esa especie sí está haciendo uso, digamos, en términos de alimentación para ese tipo de corredor. Y voy a hacer, pues, la observación tanto de la especie como de la especie vegetal que está utilizando, el tipo de estrato, si es arbusto, arbustio aéreo, si es estrato, digamos, alto o bajo, el tipo de estrato también. Eso lo voy a determinar. Entonces, para cuantificar realmente esa selección de hábitat, voy a hacer, cuantificar esas frecuencias de actividad por una determinada especie observada. Entonces, no es solamente saber el uso, sino al hacer una cuantificación de la frecuencia de esa actividad, voy a determinar específicamente que esa especie sí está seleccionando ese hábitat para determinada actividad. Estos análisis, a partir de estos análisis, entonces también voy a hacer una observación individual, especie por especie, en términos tanto de gremios tróficos, como les mostré, y en respuesta a las diferentes sensibilidades o a los diferentes niveles de urbanización, en los cuales se pueden categorizar como especies de aves y vasoras urbanas, tolerantes urbanos, explotadores urbanos. Para poder, en los análisis de datos, la relación entre las características de esos elementos lineales y las actividades de comportamiento que yo observe por esas especies, voy a hacer un coeficiente de correlación de pirsos y análisis de regresión lineal, y para evaluar como esa selección o esa preferencia por esos elementos lineales de paisaje, entonces se realizará análisis de cruz-calguales. También, ya para mi segundo objetivo, que es realmente determinar cuál cuantificar la influencia que en los patrones de uso y selección de hábitat de la infraestructura verde lineal tienen diferentes factores a escala de sitio de paisaje de la matriz urbana. O sea, cómo en realidad todos esos factores o esas variables están influenciando que las especies de aves estén haciendo uso y estén seleccionando diferente tipo de corredor. Para esta razón, entonces, yo selecciono de variales a escala de sitio y de paisaje, como el tamaño de los diferentes tipos de corredores seleccionados, la forma, el ancho del corredor y como a escala del paisaje, la distancia en metros, a los cerros orientales y al vecino más cercano. Esas son mis variables de sitio y de paisaje. También, de sitio, tengo la estructura y la composición de la vegetación. Entonces, se van a hacer parcelas, tres parcelas por cada transecto de observación de 200 metros que les mostré. Voy a hacer tres parcelas de 25 por 30 metros distanciadas cada 50 metros, en donde lo que yo voy a hacer es una caracterización estructural de la vegetación. Voy a identificar la altura, el DAP y la estratificación de la vegetación, pues mediante cinta métrica, ipsómetro, etcétera, determinando realmente cuál es la composición en la estructura de cada calle arbolada en la que yo hice el monitoreo. O sea, estos van a ser, obviamente, en donde yo realicé el monitoreo previamente de las especies. Es esto con el hecho de que yo sepa si realmente la vegetación, la estructura y la composición de la vegetación, si es una variable que está influyendo en el uso y la selección que hacen las aves a ese corredor. Los análisis de datos, pues entonces se utilizarán modelos lineales generalizados. Después, pues se empleará, digamos, también otro tipo de modelos que me permitan a mí poder relacionar los datos y poder ver la influencia de esas variables sobre el uso y la selección de hábitat que hacen las aves. Otra variable que voy a evaluar, pero ya a escala de la matriz, o sea, como tal del disturbio urbano, ¿cierto? Es el grado de perturbación antrópica. Yo voy a elegir dos puntos al azar en el corredor lineal, en donde, digamos, en 15 minutos voy a hacer el número de conteo de peatones, el número de carros y la presencia de predadores, porque pues esa también es otra variable de disturbio. Y también, aparte, voy a hacer el índice de urbanización, en donde voy a escoger un buffer de 200 metros y en donde yo realmente puedo llegar a saber el grado de urbanización, conociendo el área urbanizada y el área total en metros. Entonces, esos otros tipos de variables que me van a permitir saber cómo afectan el uso y la selección que hacen las aves, esos tipos de diferentes tipos de corredores. Ya como tal, entonces, pues no hemos podido realmente salir a campo por todos los inconvenientes de la pandemia, pero sí, pues esperamos que realmente nosotros podamos entregar como tal una identificación y una caracterización de esa vifauna urbana que está haciendo uso de los diferentes corredores, porque queremos identificar cuáles son las aves urbanas que están haciendo uso de corredores ecológicos diferentes, que sean de ronda, viales y de borde en la ciudad de Bogotá. También queremos saber cuál es qué tipo de actividad, para qué lo están seleccionando, si lo están seleccionando para alimentación o lo están seleccionando para reproducción o para qué tipo de actividad lo están utilizando o que realmente sí lo están utilizando como elemento de conectividad, pues en las ciudades, porque realmente dentro de la planificación de las áreas verdes de la ciudad, si es constituir los corredores lineales como elementos de conectividad, si realmente sí están funcionando para los que fueron gestionados y planificados, y cuáles son esos factores. Vamos a identificar qué factores a escala de sitio, de paisaje y de la matriz, están influyendo y condicionando ese uso de hábitat. Entonces, como les decía, todos estos resultados nos van a orientar sobre la planificación de áreas verdes lineales que promuevan el uso y movimiento de las especies para el mantenimiento de la biodiversidad dentro de la estructura ecológica principal desde Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Vamos con las preguntas. Tenemos la primera. ¿Cómo aporta esta investigación a la planificación del territorio? Bueno, estos resultados son muy importantes, ya que no se han tenido en cuenta como elementos de conectividad en algunos estudios, digamos, corredores de ronda, como el V-Ray, que sí se han hecho, pues, algunos estudios o algunos estudios de pronto en corredores de borde, pero en los corredores viales no los han mirado para absolutamente nada. O sea, realmente no hay estudios en corredores viales como elementos de conectividad. Entonces, pues, este estudio es muy importante, ya que nos permite saber cuáles son esos diferentes factores que están condicionando. Entonces, me pueden decir que realmente la composición y la estructura de la vegetación están condicionando el uso y la selección y cuáles son esas especies que están, digamos, siendo mucho más usadas o utilizadas para las aves, para diferentes actividades. Entonces, también nos van a permitir saber cuáles son las mejores especies que se deben priorizar para, digamos, para la arborización en elementos lineales de ronda y viales y como en procesos de restauración ecológica en corredores de ronda. Entonces, yo creo que es clave, ya que los corredores, como les mencioné, hacen parte de la estructura ecológica principal, que es la que, pues, la que permite el mantenimiento y la conservación de la biodiversidad urbana. Eso es clavísimo en términos de conectividad, poder realmente saber si estos elementos sí están conectando áreas más grandes para que esas aves que están en cerros orientales, por eso es otra de las variables que se va a revisar, es que realmente si hay algunas aves que son de cerros orientales, que son las que se determinaron como evasoras urbanas, ¿cierto? Porque son mucho más especialistas de hábitat. Si realmente ellas están bajando, ellas están usando otro tipo de corredor, ¿y por qué? ¿Por qué razón? Si es por el tipo de cobertura, porque hay menos ruido o por todo. Entonces, por eso son muchísimas variables en las que se puede determinar y en las que se puede dar como resultados sólidos para los tomadores de decisiones, que finalmente, pues, es el jardín botánico. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles fueron los criterios para escoger las áreas de estudio? Sí, los criterios, pues, fue, pues, básicamente que fueran áreas que fueran, pues, cercanas, digamos, cercanas a uno, a donde yo me encontraba, pues, a mi lugar más o menos de residencia, pues, porque también yo, como ustedes observaron, pues, más o menos tengo que estar a las cinco y media, seis de la mañana en el punto, que fueran también lugares que fueran de fácil acceso, pues, sí, que tampoco fueran, pues, por decirlo así, como no tan peligrosos, porque, pues, a esa hora de la mañana también es como complicado un poco el tema de seguridad. Entonces, esos dos criterios y también por el tipo de vegetación. Y por también lo más importante, digamos, en eso, es eso como dos criterios, pero el más importante también es el ancho del corredor, porque las parcelas de vegetación, pues, deben ser, pues, bien amplias para poder hacer la caracterización de la vegetación. Entonces, por eso las carreras, las autopsias, las elementos viales, como se dan cuenta, pues, son realmente avenidas muy grandes de la ciudad que, pues, cumplían también con los requisitos de que, pues, que fueran como tal corredores amplios. Entonces, esas tres se escogieron por eso y de borde, pues, también porque ya tenemos un acercamiento con los de gimnasio femenino. Sí. Y, bueno, tenemos nuestra última pregunta. ¿Cuál es la utilidad del estudio para la ciudadanía? Para la ciudadanía, yo creo que va a ser muy chévere, porque también en términos de, para la ciudadanía, lo que también queremos es que conozcan cuáles son las plantas que están utilizando, todo más las aves, porque eso es muchas de las preguntas que la ciudadanía quiere saber, o sea, quiere saber qué tipo de interacciones también tienen las aves con esas especies vegetales que se encuentran en Bogotá. Algunas personas, pues, quieren saber que, que ellos quieren sembrar en tal área. Entonces, yo creo que en términos de eso es como que reconocer uno la bifauna urbana y la asociación de, de esa bifauna con las especies vegetales que se encuentran en la ciudad. Entonces, yo creo que eso tanto en términos de comunidad, pues, son, son resultados interesantes por eso, por la aplicación y también en el reconocimiento y la apropiación de la biodiversidad urbana, como en términos de, de los tomadores de decisiones también es clave en los procesos de planificación. Ok, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Nancy, muchas gracias. Mónica, a ti también muchísimas gracias. Felicitarte entonces y seguimos apoyándote en tu proceso de investigación y esperamos que el, el, el programa, decimos los a la investigación, siga aportando a esta nueva generación de, de conocimiento y sobre todo a la ciudadanía. Gracias, Mónica. Invitamos entonces a Gina a que nos, a presente o abra su presentación. Y mientras ella está en ese proceso, también queremos dar un saludo especial a Irma Liliana Guzmán de la Secretaría Distrital de Planeación, quien nos acompaña el día de hoy en esta tertulia académica de la conservación. Gina es, bueno, nos acompaña el día de hoy. Gina también ha sido beneficiada en la convocatoria 3 del año 2019. Gina es bióloga con más de tres años de experiencia en fitopatología y estudiante y maestría en biología aplicada en la Universidad Militar Nueva Granada. Gina también ha sido parte de el Jardín Botánico de Bogotá como contratista y en este momento pues viene a presentarnos su proceso de investigación en el marco de su, de su tesis o trabajo de investigación de maestría. Gina, bienvenida. Y bueno, nos vas a contar sobre todo este proceso de vinculación también a los estímulos a la investigación. Gina, bienvenida. Gracias, Magda. Buenas tardes. Quisiera saber si están viendo la presentación y si me escuchan bien. Sí, señor. Bueno, bueno, esta tarde les voy a presentar mi tesis de maestría. Se titula Identificación del agente causal de la muerte de sentente de falso pimiento y su control con microorganismos antagónicos. El director de mi tesis es Pedro Jiménez. No, para. Si quieres, ya no puedes. Empezaremos. ¿Ya pasó? Sí, ya están pasando. Muy bien. Iniciaré contándoles generalidades del falso pimiento. Este es un árbol que es perteneciente al orden Sapindales, a la familia Narcadiace. Es por eso que cuando uno corta un pedazo de rama o los frutos, tiene un olor característico como a mango, que también hace parte de esta familia. Es originario de la zona andina del Perú. De hecho, es el árbol nacional de ese país. Sin embargo, se encuentra distribuido en Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Suele crecer en suelos alcalinos o neutros que contengan poca cantidad de materia orgánica. Es resistente a la sequía, pero es sensible a heladas y a humedad excesiva. Bueno, pues el falso pimiento se caracteriza por tener una copa densa. Sus flores se presentan en influorescencia, en panículas. Son flores bióicas, quiere decir que las flores masculinas y femeninas se encuentran en individuos diferentes. Sus hojas son compuestas y alternas. Están conformadas por 10 a 14 foliolos lanceolados y opuestos entre sí. Su fruto es en forma de edrupa, que mide entre 4 y 7 milímetros aproximadamente y cuando madura, adquiere una coloración rojiza. Y a esto se debe su nombre de falso pimiento, porque es similar a la pimienta. El tronco se caracteriza por ser ruboso, mide más o menos entre 6 y 5 y 15 centímetros de alto. Y su diámetro oscila entre los 15 y los 35 centímetros. ¿Por qué es importante el falso pimiento? Pues básicamente porque ofrece diversos servicios ecosistémicos, dentro de los cuales se encuentran la purificación del aire, la regulación del clima, reducción de la erosión del suelo, sirve de refugio de animales, provee sombra, también hace o facilita o favorece la reducción del ruido y genera una sensación de bienestar. Pero bueno, ¿por qué trabajar con falso pimiento? Aparte de los servicios ecosistémicos que nos brinda, es un árbol que está ampliamente distribuido en la ciudad. En 2017 se registraron 15.689 individuos. De esos 15.689, 13.649 generaron o se reportaron con síntomas de alguna enfermedad. Esto equivale al 87% del total de individuos. Y esta característica lo ubica en el tercer puesto de especies de manejo fitosanitario prioritario. Aún así, esta especie arbórea encabezaba la lista de especies priorizadas para la siembra de la administración anterior. Esto de alguna u otra manera favorecía el aumento de incidencia de enfermedades que afectan al falso pimiento, pues porque hay mayor cantidad de individuos. Una de esas enfermedades es la muerte descendente. Se reporta que del 87% de árboles enfermos de falso pimiento, el 74%, que son aproximadamente 10.100 individuos, presentan algún síntoma característico de esta enfermedad muerte descendente. Por ejemplo, está la defoliación vacípeta, que es cuando empiezan a perder hojas desde la copa hacia la base del árbol. Está la defoliación unilateral, que es la pérdida de hojas de solo una parte del árbol. Está la antocianescencia, que es cuando aparecen hojas de color rojizo, pero esas hojas no caen y no son todas las hojas, sino una que otra. Y la otra característica es la necrosis en los áceos vasculares, que es lo que se puede observar acá. Bueno, el objetivo de mi investigación es contribuir con los procesos de sanidad forestal del falso pimiento en el arbolado urbano de Bogotá. El objetivo específico al que los estímulos Van der Hammen, pues, están apoyando es identificar los microorganismos patógenos aislados del falso pimiento, del tallo de falso pimiento. Para cumplir con este objetivo, entonces, primero se hizo una recolección del material vegetal. Se establecieron 35 puntos de muestreo. En cada uno de esos puntos se muestrearon 7 individuos para un total de 245 individuos muestreados. El muestreo se hizo tomando una porción de tronco de 6 centímetros de diámetro y de longitud, perdón, que tuviese entre 10 y 20 milímetros de diámetro. Se empaquetó, o sea, se empacó en una bolsa Ziploc, se marcó y se trasladaron al laboratorio. Una vez en el laboratorio, las muestras fueron, el tronco de 6 centímetros se dividió en 3 pedazos, cada uno de 2 centímetros. Y se hizo un proceso de desinfección, el cual consiste en un lavado en agua corriente o agua de la llave durante 15 minutos. Posteriormente se sumergen en hipoclorito de sodio al 1% durante 4 minutos, luego en etanol al 70% durante 4 minutos. Y finalmente se hacen 3 lavados con agua destilada cada uno de 5 minutos. Una vez están desinfectados los trozos de tronco, se siembran en agarpea y se está revisando diariamente la emergencia de microorganismos. Una vez los microorganismos emergen o crecen en el medio de cultivo, cada uno de esos microorganismos se reaisla en una caja de PDA, con PDA, aparte pues para que queden puros. Posteriormente se procede a hacer la identificación de los microorganismos. Se hace de dos maneras. La primera es la impronta, que es coger un trozo de cinta transparente, tomar un poco de micelio de cada uno de los hongos y usar como medio contraste azul de lactofenol. Luego se hace una observación en el microscopio en busca de estructuras microscópicas características y pues a través del uso de claves taxonómicas pues se hace la identificación. Y la otra es la identificación molecular. Esta es exactamente para lo que se va a usar el estímulo a la investigación. Así que ahondaré un poquito más en ese tema. La extracción molecular, entonces, se incuba el hongo en 100 mililitros de caldo SBY durante ocho días a temperatura ambiente. Luego se filtra y se leofiliza. El se leofilizado se toma una porción de se leofilizado y se le da en mil microlitros de buffer de lisis y 80 microlitros de mercaptoetanol. Se homogeniza con vórtex y se deja incubar a 65 grados centígrados en baño María durante dos horas. Posteriormente se adicionan 500 microlitros de fenol, cloroformo e isomir alcohol y se centrifugan a 13 mil revoluciones por minuto durante 15 minutos a temperatura ambiente. Una vez sale centrifugado se recupera la fase acuosa. Este proceso se repite, se hace dos veces. Con la fase acuosa recuperada se le adicionan 500 microlitros de cloroformo e isomir alcohol. Se centrifuga y vuelve y se recupera la fase acuosa. A esa fase acuosa se le adicionan 100 microlitros de isopropano en frío y se deja precipitar a menos de 20 grados durante toda la noche. Al día siguiente se centrifuga bajo las mismas condiciones anteriormente mencionadas y el pellet se lava con 500 microlitros de etanol al 70% y luego se vuelve a centrifugar. Una vez el producto es centrifugado se descarta el alcohol y si queda algún remanente, por si llega a quedar algún remanente de alcohol en el tubo de péndor, este se deja abierto más o menos durante una hora a 50 grados para que ese remanente de etanol se evapore. Una vez se ha evaporado, el pellet se resuspende con 50 microlitros de Woffer TE a 37 grados y se almacena a menos de 20 grados centígrados. Ya con ese producto se realiza el proceso de electroforesis en gel de agarosa 0.8% con 2 microlitros del gel red. Y finalmente se realiza el proceso de PCR usando Primer RPV2 y el producto se mandaría a secuenciar en macrogén. Bueno, yo alcancé a realizar la primera PCR, pero una vez hicimos la electroforesis se amplificó, o sea, se evidenció que amplificó el control negativo, lo cual quiere decir que algunos de los reactivos utilizados estaban contaminados. Bueno, creemos que eran los DNTPs y pues nada, esto sucedió el 16 de marzo, se hizo esa PCR y pues al 18 ya entramos en cuarentena, entonces pues no se pudo avanzar más en el proceso de investigación. Por ende, pues los resultados esperados, esperamos es que el agente causal o la identificación realizada con PCR nos arroje que el agente causal de la muerte descendente de falso pimiento sea fusarium esterilifosum. Y esto lo esperamos porque con base en la identificación realizada a partir de impronta, que fue el otro método que usamos, pues las características microscópicas observadas y al seguir la clave taxonómica, pues nos arrojó esta determinación. Muchas gracias. Bueno, Gina, muchísimas gracias por tu, pues por comentarnos de tu proceso de investigación. No sé si pudieras ahondarnos un poquito sobre, bueno, cuál ha sido el retraso en este proceso. Pues básicamente, como les mencioné, eso alcanzamos, solo alcancé a hacer una extracción de PCR, de ADN y una PCR y la PCR salió contaminada, estaba contaminada porque el control negativo no debe amplificar precisamente y amplificó. Entonces, pues el retraso es bastante grande porque no hemos podido avanzar más en el proceso de identificación, sino solo lo que se hizo con la impronta que es la identificación a partir de características microscópicas, pero molecularmente no hemos podido avanzar. Bueno, también todo este tema de la pandemia ha sido también un obstáculo para seguir avanzando en el proceso, ¿no? Bueno, digamos aquí hay una, tenemos una pregunta relacionada con, bueno, y digamos todo este proceso desde un poquito más, como en términos un poco más sencillos para que la comunidad en general pueda entender para qué sirve todo esto. O sea, digamos, para qué hacemos una PCR, si queremos saber si la muerte descendente de los falsos movimientos, pero en términos más coloquiales poder decirle, bueno, estamos haciendo esto porque hay que conservar la biodiversidad urbana, pero también, bueno, desde tu proceso investigativo, cómo poderle explicar este tipo de cosas a las personas que nos están oyendo, que, digamos, no tienen mucha relación con estos términos tan de investigación. Bueno, pues la importancia de esto básicamente es identificar a la gente causal de una enfermedad, nos permite saber con quién estamos, con qué patógenos estamos tratando, y podemos también ofrecer o buscar una alternativa de control hacia patógenos. Idealmente, y lo que busca también mi tesis es hacer un control biológico, es decir, usar unos microorganismos benéficos que atacan al patógeno, de tal manera que podamos reducir el uso de agroquímicos, y por ende, los efectos negativos que esos agroquímicos tienen sobre el árbol, sobre el árbol, sobre los insectos asociados al árbol, la bifauna asociada al árbol, los mismos ciudadanos que estamos ahí en ese entorno. Entonces, la idea es evitar o reducir el uso de agroquímicos, implementando más bien microorganismos benéficos, pero para eso primero necesitamos saber con qué patógenos estamos como peleando, digámoslo así. Y pues la PCR es la técnica que se usa para hacer identificación molecular de microorganismos. Consiste en extraer el ADN del microorganismo y hacer muchas copias de un fragmento específico de ese microorganismo que ya se conoce, hacer muchas, 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 muchas copias, y a partir de eso poder luego secuenciarlo, es decir, que me salgan las letricas que conforman el ADN, y a partir de esas letras, de esa secuencia de letras, poder determinar, darle un nombre a ese microorganismo. O sea, confirmar se llama Pepito, Perencejito o Sutanito. Básicamente esa es la técnica PCR y la importancia del trabajo para la ciudadanía, digamos así como en general. Ok. O sea, ¿tú no partes desde la colecta del microorganismo o a través de la PCR es que identifica ese microorganismo? O como es que me perdí un poquito. A través de la PCR se hace la identificación del microorganismo, pero todo comienza recolectando muestras de árboles que tengan enfermedad, síntoma de enfermedad. Apenas yo detecte que un árbol que tenga algún síntoma, de ahí tomo la muestra, de esa muestra, ahí es del microorganismo. Y una vez tengo el microorganismo, lo identifico con la técnica PCR. ¿Podrías recordarnos cuáles son esos síntomas que tienen el árbol? O sea, ¿cómo un ciudadano puede identificar ese árbol que esté enfermo o que tenga, digamos, ese proceso? Claro que sí. Dame un momento, te comparto, cuando las comparto otra vez la pantalla para que los vean y los puedan reconocer más fácilmente. Mira, por ejemplo, hay cuatro síntomas, o bueno, tres que a simple vista se pueden detectar, que son, y voy a ampliarlo, que son la defoliación vacípeta, que es cuando el árbol empieza a quedarse sin hojas desde la parte superior de la copa, como se ve en esta imagen, que se ven ya como chamicitos o las ramitas nomás sin hojas, y empieza a haber una defoliación desde acá hacia abajo. Eso es uno de los síntomas característicos. El otro es la defoliación unilateral, quiere decir que solo un pedazo del árbol, o sea, una mitad o un lado del árbol, se quedan sin hojas, mientras que el otro se ve follaje, pues, relativamente normal. Y el otro que los ciudadanos pueden detectar a simple vista es la antocienesensis, que es cuando ven estas hojitas así de color, como marrón, como cobrizo o rojizas, que siguen pegaditas al árbol, pero al lado de ellas, si se dan cuenta, hay hojas completamente sanas. Entonces, ese es otro síntoma característico de la muerte descendente. Hay otro, pero si ya tienen que cortar el árbol, un tronquito que es ver esto, que son las necrosis de haces vasculares, que es cuando se ve como estas manchas amarillas y cafés en la mitad del tronco. Esa es otra, pero pues a simple vista hay tres, que son las que mencioné anteriormente. Listo. Gina, pues, muchas gracias por todo este proceso. Esperamos que también desde el programa Estímulos a la Investigación Tomás Van der Hamel puedas apoyarte en estos procesos y que el estímulo, si bien estamos en procesos de desembolso, pueda apoyar un poco más todo este proceso y que los laboratorios y demás puedan abrirse prontamente para que puedas seguir con tu proceso de investigación. Muchas gracias por el apoyo. A todos entonces, no, a ustedes, a todos felicitar, fueron cinco personas que estuvieron el día de hoy con nosotros, exponiendo en su primer evento de socialización, su proyecto de investigación, en donde nos han mostrado a través de varias temáticas de investigación, los resultados o los procesos que ellos llevan a través de la investigación. Es así como damos entonces cierre. Bueno, sin antes agradecer a todos los asistentes que estuvieron el día de hoy, sobre todo, pues, darle las gracias también a María Eugenia Torres, a Nancy Mejía, a María Claudia Pacheco, a Gina, Gina Sánchez, Mónica Novoa, a Einer Tolosa, a Andrea Milena Amador, Mayor Amador, perdón, y a Karolina Gutiérrez, quien nos estuvieron hablando entonces de todo este proceso. Invitarlos a ustedes también para que conozcan no solo la agenda académica que tiene el Jardín Botánico de Bogotá, sino todos los procesos como el programa de estímulos a la investigación. Ustedes pueden entrar a la página del Jardín Botánico www.jb.gov.co y saber sobre los proyectos y programas que tiene el Jardín Botánico para su servicio. No siendo más, me despido entonces sin antes recordarles que el próximo 8 de octubre tendremos una nueva jornada de tertulia de la conservación relacionada con la flora del Distrito Capital. A todos ustedes agradecemos entonces su participación y asistencia. Gracias por todos y les recordamos por favor registrarse en la lista de asistencia. Se enviarán las memorias del evento a los correos electrónicos registrados. A ustedes muchas gracias y hasta en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.